Algunos puentes como el de la vereda La Cartagena y La Loma tienen problemas estructurales que generan incertidumbre para los pobladores y los conductores. En algunos incluso las personas deben descender del vehículo por precaución. Lo que pasa es que tenemos un poco de dificultad en el puente La Loma, pues la cuestión que está, pues ya lo otro, da un poco de miedo. Entonces saben que los podían colaborar. El puente que va para San Carlos tenemos una grande preocupación también porque es que esta vereda se va a quedar incomunicada, ya que esta cajebrada cada que crece no tiene paso para los campesinos y ellos se quedan sin poder sacar sus cultivos y su pancoger. La falta de mantenimiento a lo largo de los años y el exceso de peso que en muchos lugares está determinado hasta ciertas toneladas y no se cumple, pueden ser causa del deterioro. En este sentido al gobernador le hicimos la solicitud para el puente de La Cartagena y el puente de La Florida específicamente, pero luego de eso nos han llegado quejas de las comunidades de la mayoría, de las comunidades de las veredades del municipio, por lo cual se están haciendo unos informes preliminares, hacer unos informes técnicos para mirar los presupuestos, posterior a esto hacer los diseños y mirar cómo desde el DAPAR y desde la gobernación en infraestructura nos colaboran y nosotros cofinanciar con algún dinero del municipio para poder restablecer estos puentes antes de que Dios no quiera se nos caigan. Yo espero que pronto lo que es la administración municipal y departamental y por qué no nacional, miren muy bien las dificultades que tenemos en las vías de Urrao, ya que debido a que estos puentes están en tan mal estado. Será necesario generar acciones rápidas y oportunas para evitar el colapso total de las estructuras, las cuales sirven de acceso a decenas de familias campesinas y sus productos.